¿Cómo vamos a estudiar eso? Vamos a hacer primero con definiciones recursivas de funciones y de conjunto pero muchas de esas cosas ya están en los videos que están para que ustedes vean de pronto ya vieron y si no, los invito a que los vean entonces el primer video habla de la función de Fibonacci ¿Han oído hablar de la función de Fibonacci? Entonces el primer video habla de la función de Fibonacci, hecha el cuento de cómo es que se inventaron ese cuento y cómo se calcula la función de Fibonacci y resulta que la función de Fibonacci termina escribiéndose recursivamente Entonces ese es un ejemplo de definición recursiva de una función de la función de Fibonacci Los invito a que vean el video para que vean como de qué se trata Segundo ejemplo, las torres de Hanoi ¿Han oído hablar del juego de las torres de Hanoi? Sí, entonces el juego de las torres de Hanoi es pues está descrito aquí el juego de las torres de Hanoi es que usted tiene tres torres tres torres bueno, digamos que están horizontales aquí alineadas tres torres y en la primera torre tiene discos de uno grande encima de él uno más pequeñito encima de él uno más pequeñito digamos que tiene esos tres discos y entonces su juego consiste en coger estos tres discos y pasarlos a esta torre a la última pero con pero con unas reglas usted no pueden siempre puede pasar de un disco de una torre a otra y nunca puede poner un disco más grande sobre un disco más chiquito entonces por ejemplo usted puede coger este disco chiquito quitarlo de ahí y ponerlo aquí y luego puede poner este segundo y ahora no puede poner aquí porque quedaría encima de uno más chiquito lo puede poner aquí luego podría poner este aquí bueno y así tiene que empezar a moverlo de manera que coja estos tres y los termine aquí y las otras dos terminen vacías y en general si aquí hay n entonces que los n de aquí que van ordenaditos queden ordenaditos en lo tercero eso fue por las torres de Janón entonces aquí van a encontrar pues todo un cuento que un monje decía que cuando usted calcule que creo que la torre tenía no sé qué tamaño para poder resolver los monjes 64 discos tenían en esta torre entonces los monjes decían que cuando usted que si usted cuando termine el juego ese día el mundo se acabará o sea cuando termine de mover las 64 de aquí hasta aquí ese día el mundo se acabará entonces la pregunta que hay aquí es entonces si los monjes pudieran mover cada segundo un disco sin equivocarse y la historia fuera cierta cuánto sería el fin del mundo es la pregunta que hay ahí o sea cuántos movimientos se necesitan para pasar los 64 discos de una a la otra y luego conviertan eso a segundos conviertan eso a minutos conviertan eso a horas conviertan eso a meses a años a siglos y miren cuántos son ese es el ejercicio entonces para hacer ese ejercicio ese es el que está ahí en la en la el que está ahí en la ¿cómo se llama? en el video está contado el cuento está el ejercicio y está escrita la función que calcula cuántos movimientos hay que hacer y resulta que es una función recursiva entonces si usted averigua Hanoi de 64 pues averiguará cuántos segundos se necesitaban y devuelve minutos y todas las cosas entonces todo eso lo pueden hacer y está en este video ¿listo? segundo caso de definición recursiva de funciones tercer caso de definición recursiva de funciones es de probar recursivamente probar una propiedad sobre Fibonacci Fibonacci de n siempre es mayor que n para n mayor o igual que 4 entonces aquí está la prueba con inducción de que Fibonacci de n siempre es mayor que n para n mayor o igual que 4 entonces otro caso de usar inducción para probar algo está en ese video los invito a ver ese video ¿sí? la idea de los videos precisamente es no repetidos son clases sino que en clase logremos trabajar sobre las dudas que les salgan alrededor de esos videos o que les queden o las cosas que les queden quinto video o cuarto video en el cual tus videos llevo este es probando una propiedad sobre Hanoi entonces había una definición recursiva de las cosas de Hanoi que decía calcular Hanoi de n o sea cuánto movimiento necesito para mover una torre de n de n discos al otro lado es dos veces Hanoi de n menos uno más uno o sea es recursivo pero resulta que esas cosas recursivas también a veces dan lugar a fórmulas directas entonces lo que dice aquí pruebe que Hanoi de n siempre da dos a la n menos uno entonces en este ejercicio está probado por inducción que para todo n mayor o igual que uno Hanoi de n da dos a la n menos uno en este video y eso es lo que está probado ahí que Hanoi de n dos a n menos uno usando que inducción o sea que fíjense que hemos hecho muchos ejercicios de inducción cuando ustedes me dicen que hagamos que son muchos los que hemos hecho de inducción hay muchos en los videos y hay otro poconón en el taller que les puso monitor luego ejercicios de inducción para hacer hay muchos y si queremos que ustedes se vuelvan duchos en hacer inducción y las inducciones que les ponemos no son difíciles son realmente que son naturales lo importante es la mecánica que es lo que vale que es los gastos base y cuáles son los casos de inducción que lo puedan escribir y que lo puedan demostrar entonces este es otro ejercicio de esos los invito a ver ese video también para la próxima clase ¿cierto? y con eso quedan digamos ilustrados sobre todo lo que se llama definiciones recursivas de funciones de funciones luego vienen definiciones recursivas de conjuntos entonces vamos a empezar ya esa partecita aprovechar que se llama nos han